Hola, chicas, ¿qué tal? Soy Belén, la profesora de forma del Centro Cultural de las California. En la clase de hoy nos vamos a centrar en las piernas y en los glúteos. Vamos a empezar la clase con una sentadilla y luego también trabajaremos en el suelo unos ejercicios para tonificar todo lo que es la parte de los glúteos y de las piernas. Bueno, pues nada, una vez que hemos empezado vamos a hacer la típica... vamos a hacer sentadillas. Vamos a hacerla con los pies en paralelo o con los pies abiertos. Yo prefiero siempre hacerlo abierto. Entonces empezaríamos el ejercicio. Uno, aprieto. Lo importante siempre es aprietar. Dos, hay que aprietar fuerte. Tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho. Seguimos. Y un, dos, tres, cuatro, seis, siete, ocho más. Y un, dos, aprieto fuerte. Tres, cuatro. Yo me ayudo de los brazos. Cinco, seis, siete y ocho. Ahora igual, pero haciendo doble. Un, dos, arriba. Un, dos. Un, dos. Un, dos. Cuatro. Pam, pam. Cinco. Seis. Siete. Ocho. Repetimos. Uno. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Seis. Siete. Ocho. Ocho más. Y un, dos. Dos. Tres. Cuatro. Ánimo. Cinco. Seis. Siete. Y ahora hacemos con tres. Un, dos. Un, dos. Tres. Arriba. Dos. 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 Tres. Cuatro. Dos. Tres. Cinco. Pa, pa, pa. Seis. Un, pa, pa. Siete. Ocho. Repetimos. Uno. Uno. Tres. Un, dos. Tres. Dos. Un, dos. Tres. Tres. Cuatro. Cinco. Seis. Siete. Ocho más. Uno. Tres. Un. Dos. Tres. Tres. Cuatro. Cinco. Seis. Siete. Y el último. Vale. Ya hemos calentado un poquito. Descargamos un poquito la pierna. Y ahora vamos a coger algo para tumbarnos en el suelo para empezar a hacer ejercicio del glúteo y de pierna. la patrullamos de perfil. Simplemente. Tengo mis dos piernas. Tengo, perdón, la pierna de abajo flexionada y la de arriba. Simplemente haría. Abro y arriba. Abro y arriba. Abro. dos. Ahora vamos a tenerlo con cerrado, abierto. Cerrado, abierto. Cerrado, abierto. Ahora lado abierto. Y uno. Arriba. Abro. Arriba. Un. Tres. Un. Cuatro. Un. Cinco. Seis. Flexionado. Arriba. Flexionado. Dos. Flexionado. Tres. Flexionado. Cuatro. Flexionado. Cinco. Flexionado. Seis. Flexionado. Siete. La última. Flexionado. Ocho. ¿Vale? Cambiamos el sitio. Nos damos la vuelta para trabajar con la pierna izquierda en este caso. Entonces, los ocho primeros hemos comentado lo que son. Hacia adelante y hacia arriba. ¿Sí? Pues venga, vamos. Y uno de frente. Dos. Arriba. Tres. Arriba. Cuatro. Ahí. Delante. Arriba. Delante. Seis. Delante. Siete. Siete. Delante. Ocho. Repetimos. Y uno. Ah, no, perdón. Y ahora sería rodilla. Rodilla. Arriba. Dos. Arriba. Tres. Rodilla. Cuatro. Rodilla. Cinco. Rodilla. Seis. Rodilla. Siete. Rodilla. Ocho. Vale. Repetimos el ejercicio. Siempre el argumento. Tenemos que pensar siempre que nuestra línea está recta. Entonces sería recto. Arriba. Recto. Dos. Recto. Tres. Recto. Cuatro. Recto. Cinco. Recto. Recto. Seis. Recto. Siete. Recto. Ocho. Y arriba. Flexiono. Flexiono. Arriba. Flexiono. Cuatro. Flexiono. Cinco. Flexiono. Seis. Flexiono. Siete. Flexiono. Ocho. Vale. Nos daríamos la vuelta. Vale. Ahora lo que vamos a hacer es hacer un círculo grande con la pierna. Hacemos un círculo grande. Un. Por encima de mi pierna. Un. Dos. Tres. Cuatro. Sin trabajar toda la parte. Cinco. Seis. Siete. Ocho. Repetimos. Sí. Un. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Seis. Siete. Y ocho. Vale. Descansamos un poquito. Vale. Porque aquí estamos trabajando toda la parte de aquí de la pierna. De la parte interna y externa de la pierna. Queda un círculo y de la glúteo inferior. Y ahora hacemos el círculo hacia delante grande. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Seis. Siete. Ocho. Repetimos. Sí. Un. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Seis. Siete. Ocho. Y otro. Ocho más. Y un. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Seis. Siete. Y ocho. Vale. Cambiamos el sitio. Vamos a trabajar con la pierna izquierda. Igual. Primero el círculo hacia detrás grande. Y un. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Seis. Siete. Ocho. Y un. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Seis. Siete. Ocho. Vale. Descansamos un poquito. Y ahora vamos a hacer el círculo grande hacia adelante. Sería. Y un. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Seis. Siete. Ocho. Y un. Dos. Ánimo. Tres. Cuatro. Cinco. Seis. Siete. Y ocho. Vale. Volvemos a la misma posición de antes. Y ahora lo que vamos a hacer es simplemente pasar la pierna haciendo un círculo pero hacia afuera de mi cuerpo. Entonces empezaríamos. Y un. Vuelvo. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Seis. Siete. Y ocho. Vale. Y ahora vamos a hacer lo contrario. Ahora empezaremos delante y lo llevamos para atrás. Y uno. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Seis. Siete. Ocho. Repetimos. Y un. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Seis. Siete. Y ocho. Vale. Muy bien. Vamos con la otra pierna. Y empezaremos con el círculo hacia adelante. Una y dos. Una y dos. Y un. Dos. Todo lo dentro del círculo. Tres. Cuatro. Cinco. Seis. Siete. Ocho más. Y un. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Seis. Siete. Y ocho. Vale. Descansamos un poquito porque ahora vamos a hacer hacia adelante. El mismo ejercicio pero hacia adelante. Empezaríamos desde delante hacia atrás. Venga. Una y dos. Y un. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Seis. Siete. Ocho más. Y un. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Seis. Siete. Y el último. Ocho. Vale. Descansamos un poquito porque esto también gana bastante. Nos daríamos la vuelta. Y nos pondríamos boca abajo. Vale. Vamos a subir un poquito los glúteos. Aguantaríamos. Un. Aprieto todo lo que pueda. Un. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Seis. Siete. Ocho. Y un. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Seis. Siete. Ocho. Y un. Dos. Tres. Cuatro. Seis. Siete. Ocho. Y un. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Seis. Siete. Ocho. Y ahora vamos a alternar. Y un. Dos. Arriba. Tres. Cuatro. Cinco. Seis. Aprieto. Siete. Ocho. Y un. Dos. Y un. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Seis. Siete. Ocho. Y ocho más. Y un. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Seis. Y hacemos ocho más. Los últimos. Y un. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Seis. Siete. Ocho. Aguantaríamos. Un. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Seis. Siete. Y ocho. Pues nada. Pues aquí hasta aquí la clase de los minutos que hemos hecho hoy. Espero que lo hayáis disfrutado mucho y os mando un besazo enorme. Muchas gracias y nos vemos muy pronto. Chao.